Hoy voy a ver contigo, hoy solo contigo Hey, Jordi Jill En la nota, sobre la nota Loco por tenerte Yo sigo tu sombra y lo sabes bien Y yo también, yeah Siento que las dudas Hoy voy a ver contigo y no es así Y no lo es Que es lo que pasa contigo No estamos pa' ser amigos Yo quiero algo más Déjame probar Que es lo que pasa contigo No estamos pa' ser amigos Yo quiero algo más Déjame probar Que yo quiero, quiero contigo Yo te encontraré Que yo quiero, quiero contigo No lo dudes más Que yo quiero, quiero contigo Yo te encontraré Que yo quiero, quiero contigo No lo dudes más Dime qué vamos a hacer Ay, ay, ay Estoy loco por tenerte Ay, 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 ay Y de todo quiero hacerte Que el mundo sea testigo Al fin de los tiempos yo a ti te perecigo Tú quisiste provocarme Ahora quiero tenerte Contigo, baby me voy a la muerte Porque tú tienes el toque pa' que uno se enamore Que es lo que tú quieres, yo no estoy pa' que me ignore Baby, dame un chance nomás Tú no te me vas a escapar Quiero, quiero contigo, yo te encontraré Porque yo quiero, quiero contigo, no lo dudes más Que yo quiero, quiero contigo, yo te encontraré Que yo quiero, quiero contigo, no lo dudes más Dime qué vamos a hacer Ay, ay, otra vez Ay, que estoy loco por tenerte Ay, y de todo quiero hacerte So, dime qué vamos a hacer Ay, ay, dímelo Ay, que estoy loco por tenerte Ay, y de todo quiero hacerte Que es lo que pasa contigo, no estamos pa' ser amigos Yo quiero algo más Déjame probar Yo te encontraré Que yo quiero, quiero contigo No lo dudes más Que yo quiero, quiero contigo Yo te encontraré Que yo quiero, quiero contigo No lo dudes más Ay, dime qué vamos a hacer Ay, ay, Jordi Jill Ay, en la nota Ay, sobre la nota Ay, cano de monstres Ay, y seguimos a los monstres Ay, quiero ganar Ay, quiero contigo Quiero contigo, baby Ay, quiero contigo, baby Ay, quiero contigo, baby Gracias por ver el video.